El Día Internacional de la Mujer Es la primera vez que se hace desde la Cámara Es muy importante para nosotras, tenemos muchas expectativas Que la Cámara sea la convocante de un espacio como el que se va a brindar Van a haber varios expositores que lleven adelante el evento Vamos a cerrar con un acto artístico de unos cantantes locales De Roque y Graciela, que son bastante conocidos Van a haber expositores, médicos, especialistas en lo que es cuidado femenino También va a estar Silvila Boti, que es actualmente la directora de género Del Consejo Deliberante de Morón Que va a estar exponiendo sobre la ley Micaela En cuanto a las exposiciones va a estar cerrando Graciela Clemente Que es ex directora de revista Para Ti Y bueno, después con un juego para unir todo eso que se estuvo hablando Va a haber un espacio de debate, de reflexión Y se va a cerrar con estos artistas Tenemos muchas expectativas Ojalá salga como lo estamos planeando Estamos sumamente contentas Tuvimos apoyo de parte de toda la comisión directiva De parte de las chicas de la subcomisión de mujeres De parte de los comerciantes De parte de los invitados Que enseguida nos apoyaron Y nos dieron el ok para poder asistir Así que las expectativas son un montón Ojalá salga de esa forma De la mejor forma posible Y por primera vez en Edo se realiza Una actividad de estas características Sí, sí, aparte impensado Porque la Cámara nunca había hecho esto Quizás se hacía desde el municipio Pero no nosotros como entidad Independiente además Y es muy importante La verdad que para nosotros es muy importante Porque además también es una mirada Pertenecemos a la comisión De la Cámara Que siempre fue de hombres Y esta vez hay cinco mujeres Así que también para nosotros es un gran desafío Estamos muy felices Estamos muy contentas De verdad ¿Y la idea cómo surgió? La idea surgió desde mujeres Fue una idea en común Al haber una revolución Entre tantos hombres en la Cámara Vinimos todas las chicas Con una revolución general Fue nada más que una idea Que se puso en una mesa chica Con las que somos miembros Y fue una respuesta inmediata De todas las chicas Tuvimos una excelente respuesta Desde el ámbito masculino Que enseguida estuvieron Que pongamos Que hacemos Que conseguimos La verdad que fue excelente Y hay muchísimas 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 expectativas Genera toda una ansiedad también Desde todos lados Y bueno Esperemos que bueno No solamente Esto se vea reflejado Que la Cámara puede Y está con El vecino de Aedo Sino que el vecino de Aedo También se sienta acompañado Y tenga ¿No? Su pertenencia En su propio partido En su adedo En su propio lugar Claro En su pueblo Que creció Y que Está pensando en ellos Todo el tiempo Ojalá desde Este espacio Podamos hacer más cosas Como lo que planteó recién Una vecina Ayudarlos con seguridad ¿No? Que también la necesitamos Pero Pero este evento En particular Nos va a unir Va a decir Bueno Estamos acá Presidentes Chicas Lo que necesiten Se acercan a la Cámara Y somos un grupo De contención además Porque simplemente Somos mujeres Y a eso nos dedicamos A contenernos A ayudarnos A ver Qué podemos hacer Por el otro Así que estamos De verdad muy contentas Sería el puntapié inicial Para después Darle continuidad A otro tipo de actividades A lo largo del año Totalmente Nosotros Desde la subcomisión De eventos Que está compuesto Por mujeres Y miembros De la comisión directiva Ya tenemos Planificado Y coordinado Con el municipio mismo Con otras entidades Que también Estén interesadas En hacer actividades Para que justamente No se superpongan Ya tenemos Establecido Un cronograma Para todo el año ¿Sí? Así que sí Con muchas expectativas Porque encima Es el primer evento Del año Entonces Es como que va a marcar Un poco Lo que se viene Y Desde ya Desde la Cámara Hay algo que es muy importante Para nosotras Destacar Que es No solamente Como decían las chicas Acompañar a los vecinos Sino también Al comerciante ¿No? Nosotros Nuestro objetivo Desde la Cámara Es que el comerciante Se sienta cómodo De justamente Pertenecer A esta ciudad Tan hermosa Y que todavía Tiene tanta Posibilidad De seguir creciendo Y la Cámara Es ese nexo ¿No? Nosotros somos el nexo Entre los comerciantes Distintos organismos Privados Públicos ¿No? Así que Esperamos Y convocamos A todo aquel Que quiera participar Que se acerque A la Cámara De Comercio De AEDO Es una cámara Que tiene Más de 68 O 65 O 68 años Y Tenemos también Muchas expectativas En esta renovación De ser más convocantes